Música Música Yo no sé cómo se corre Cómo se corre, Orko No lo sé, F nineteen, salvame ¿Quién llevó mis pies detrás? ¿Dónde anda? Aquí, aquí, tú no sé, estoy en un pasillo Pero, 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 ¿por qué se me ha puesto esto en cámara lenta sin hacer yo nada? yo no entiendo nada a mi que me lo explique soy nuevo en esto de los zombies y no me ubico mucho ah mira estás aquí, coño te veo, voy detrás tuya pero porque esa señora habla en castellano y luego está todo en inglés pero madre del amor hermoso yo he visto lo que te dijeron, no os olvidéis de vincito, orco quiere que le hagas una visita que venga ahí ya pero, pero que son esos señores negros pero, pero que pasa aquí pero, pero bueno, pero, pero si llevo una ancha, la cosa cambia, la cosa cambia pero, pero que es esta mierda, pero, pero señor quítatelo, quítatelo pero cortalo mira que es eso, ¿un skate? jajajaja has visto pasar un skate nooo, no mira el fondo del pasillo, que hay algo moviendo, coge el skate pero donde, donde mira ven, vamos a poner el skate para que nos lleva a medio hora, no se puede correr por cierto, te llevas un crucifijo a la espalda jajajaja mira, mira el skate pero que cojones jajajaja ostia, para, nada más subimos en el para cuando hubo el botillo eh, que tú también llevas un crudifijo somos católicos querednos son cufricos sanos vamos a buscar a la mercader eeh feres, mira eeh, orko mira jajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja ahora tiene que ser zombie y matarlos desde aquí cojones jajajajajajajajaja jajajajajajajaja ¡A por el parneeeeeeeeeeer! ¡Ayy! ¡Ayyyy! ¿Pero esto qué es? ¡Ahí va que voy, ¿ves? Jajajaja En fin, vamos a matar zombis Deja su ahí, anda aporcao Vamos a... aporcao Veo yo un enemigo al fu... ¡Eh, que me vieron mis enemigos! ¡Corre, corre el buenopatín! ¡Eh, cámara lenta ahora no, hijo de puta! ¡Uh, allá voy! ¡Corre, pero! pero que haces? pero que te van a correr la hostia pero me cago en la madre que les callo, pero estos señores que hacen, que han tomado? y mi monopatí, hijos de puta, donde esta mi monopatí? pero estas vivo? si, me quedan testidos de vida es que no te veo, aquí, aquí, ahora te he visto, mierda, espera, a ver, a ver si te veo pero que llevas, si llevas una KSG como la del KOF pero mira cuantos tiros de pego, hijos de puta hijos de puta hombre pero porque no corres? pero va, te estoy viendo, te estoy viendo parece que vas bailando y haciendo el comb de mor a la vez orco detras, orco detras ya estan aqui me cago en la madre que los pareo, tu pero mira como... mira como corren, hijos de puta, hombre pero que es que aqui hay unos señores que se hacen invisibles pero los cules también aquí vienen, tío mucha droga este juego, eh encima, sabes que es lo malo, Fer? si, 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 que algunos se hacen invisibles de repente, tío sabes que es lo malo, Fer? es que nos va a acabar gustando jajajaja ehh, cuidado 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 una 10 pelotas ahí, eh ehh, de dentro de dentro de dentro de dentro señores legros, señores legros tengo un rifle, soy basini size monopatín monopatín este da, quírami fene oh, cámara lenta en monopatín me siento Tony Hawk aquí es Tony Hawk, primo orco, vayan dos monopatines que llevan los dos, que llevan los dos pero que dices? si, hostia que me ha pegado, mira coño, otro invisible, me cago su puta madre chaval chaval no, no, que voy yo, quieto ahí, quieto jajaja, otra vez tío, pero que cojones hacemos espera orco, espera, espera jajajaja soy un pro, soy un pro jajajaja espera que te doy vida Feres, que andas jodido si, nada, nada quédate quieto capullo la mirar integrida a orco riojano uuuh te voy a dar yo también os lo dije te gusto orco pero que cara tienes tío, te pareces tapadero jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja No, no te vayas Para, para Nos vamos ahora Sube Torco, súbete, súbete No puedo, no hay sitio Ahora sí, espera, creo que estoy Vamos Vamos cuatro ¡Cabrones! ¡Cabrones!